Conducir en estado de ebriedad y el exceso de velocidad solo dejan muertes. La Policía Nacional brindó el informe de accidentes de tránsito de la semana pasada, en la cual aumentó la cantidad de fallecidos. Ocurrieron 679 accidentes de tránsito, resultaron 20 personas fallecidas y 41 lesionadas. Las víctimas, 8 conductores, 6 peatones y 6 pasajeros. Las causas, 10 en estado de ebriedad. Estado de ebriedad que es la principal causa de fallecidos por accidentes de tránsito. Permanecer en su carril, evitar distracciones y usar el cinturón de seguridad, entre otras recomendaciones, salvará vidas. Con relación a la semana anterior del año 2019, disminuyó en 16 las personas lesionadas. En 11 las colisiones e incrementaron en 7 las personas fallecidas. Se impartieron seminarios y charlas de educación vial a 3.866 conductores, estudiantes y docentes. Mariano Leraus, Multinoticias.